Tengo tantos homicidios, pero sé que por ti me salvaré El corazón me dice que en ti confíe Dios mío, te pido perdón He sembrado en corazones el dolor Dios mío, te pido perdón He sembrado en miradas el terror Tenía mujeres fácil, tenía dinero fácil Tenía carro fácil, tenía todo fácil Ahora se hizo difícil, porque la vida me dice Me la van a quitar Una, dos y tres balas entran por mi cuerpo Y veo los muertos del pasado corriendo Ahora me encuentro en la misma posición De las víctimas de mi gol Dios mío, te pido perdón He sembrado en corazones el dolor Dios mío, te pido perdón He sembrado en miradas el terror Mi rostro vacío, se puede ver Por tanta gente inocente que algún día maté Perdóname mi Dios, por tanta estupidez Hoy me persigue el ayer Aunque sé que me escapé de una prisión de por mi edad Que me hace muy difícil encontrar una salida Rodeado en este mundo y sus mentiras Pero mi corazón en ti confía Dios mío, te pido perdón He sembrado en corazones el dolor Dios mío, te pido perdón He sembrado en miradas el dolor No te debes llorar en un rincón Mi amada, debes continuar Y solo es Dios quien me irá a tocar La puerta y me haga sanar el dolor Una, dos y tres, una, dos y tres Cuerpo a mi derecha y a mi izquierda vio caer Una, dos y tres, una, dos y tres En ti he puesto mi fe Dios mío, te pido perdón He sembrado en corazones el dolor Baby Karen Yo te pido perdón He sembrado en miradas el tesoro Damas y caballeros, bienvenidos a una colaboración más Con ustedes Con ustedes Baby Karen Mr. Sun O'Neil Nigga Alansai Elial Janz Ortega En la comandancia de la chiva Flow